Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Qué bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría por uno que por 99 justos. Así que, cuidado los justos. Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, el programa Fiesta en el Cielo. Les estaremos esperando. El que sirve con la esperanza de ser premiado, o por lo menos de ser reconocido, superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo, porque en realidad no sabe amar. No puede participar en la fiesta del cielo. Queremos felicitar en este momento a Isbelia, Dionisio y a Miriam, ¿sí? Y también a nuestra hermana Rosalba, ¿no? Que están en sintonía. Y no, y bueno, y hay otra persona que está por ahí en sintonía. ¿Tiene que le echemos un cuantico de ese señor Dionisio? Ah, ¿le echamos un cuantico? Es una persona que tiene un señor que tiene 100 años. Y hay en Pirineos y este, pero es muy, muy, muy todavía, bueno, tan, así será que un día tuvieron que, empezaron los vecinos a decir, mire el señor Dionisio, señor Dionisio. Dionisio, se había subido a un árbol a bajar unos aguacates. Con 100 años. Como un niño travieso, o sea, de verdad, son personas, son estas tres personas que acabas de nombrar a él y que son amigos de Rosalba. Isbelia, Dionisio y Miriam. Y Isbelia y Dionisio son esposos. Yo no sé cuántos años tendrán porque son, si él tiene 100 años, quiere decir que son unos cuantos añitos de verdad de casado. Y Miriam, pues siempre con ellos ahí, es hermana de la señora Isbelia. Así que un saludo muy especial para estos buenos amigos. Y bueno, y decirles que no dejen, no dejen de ser tan travieso, no pueden subirse a los árboles. No. El susto de los vecinos fue muy grande porque cuando lo vieron estaba justamente bajando unos aguacates montados en un árbol. De 100 años. 100 años, así que. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor? Le haré larga vida. Honra al señor para que tengas larga vida. Honrar al señor. Bueno, pero entonces estábamos hablando, mi querida niña linda, Isidra. Quiero también saludar a Dennis, un zapatero que nos escucha. Sí, señor. Haciendo su trabajo y escuchando, señor. Bendito sea Dios. Pero bueno, ¿qué necesitamos nosotros atender? Primero, saber que en Daniel 3 estaba, Daniel estaba en un momento muy fuerte porque estaba precisamente en un horno. Y bueno, ¿en qué condiciones estaba para ser quemado? ¿Qué necesitamos nosotros? Entonces dice, entonces Hazarías empezó a orar y dijo, entonces Hazarías en medio del fuego empezó a orar y dijo, bendito eres, señor, Dios de nuestros antepasados. Tú mereces alabanza, tu nombre es glorioso por siempre. Tú has sido justo en todo lo que has hecho con nosotros. En todo lo que haces eres sincero. Tu proceder es recto. Tú siempre juzgas según la verdad. Tú juzgaste según la verdad al enviar a todos estos castigos sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros antepasados. O sea, su oración, ¿verdad? Eleva su corazón en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de lo que están viviendo. Están en el horno ardiente que había sido calentado siete veces más de lo normal. O sea, de verdad que vale la pena leer este libro de Daniel. Y entonces, pero, claro, estos son los tres jóvenes que se negaron justamente a adorar otro Dios fuera del Dios único, vivo y verdadero. Y por eso fueron metidos justamente castigados de esta forma. Pero Dios, el Señor, vino en su auxilio y justamente por eso mostró su gloria y su poder. Y el rey tuvo que creer. Creer. Porque vio la gloria de Dios. Porque el testimonio precisamente es que aunque pase por el fuego, por eso Isaías 43, ese que una, una Helena Guerra, una, una, le puso música a Isaías 43. Eres precioso ante mis ojos, eres preciosa ante mis ojos. Tú eres mía, yo te amo. Si pasa por el fuego no te quemarás. Si pasa por un río no te ahogarás. Si pasa por el fuego no te quemarás. Ni siquiera te chamuscarás porque yo ya ve tu Dios. Estoy contigo donde quiera que vayas. No temas, ni te asustes, porque yo estoy contigo. Yo te doy gracias, Padre del Cielo, porque sabemos que tú, si pudiéramos estar en esa comunión de estar leyendo y releyendo y orando, nuestra mente no se iría para el barranco, sino que nuestra mente estaría en sano juicio, en equilibrio, en esa capacidad de entender y comprender que yo puedo salir de esta situación. Atención los que nos están escuchando, los que están en una cama en este momento y creen que no pueden resolver su situación. Claro que sí, cuando yo soy libre, cuando yo mi mente no la dejo que se inunde de cosas feas, sino que empiezo a tener la esperanza, la alegría de saber que yo soy una bendición para mi familia y que mientras que yo viva, yo voy a ser instrumento de bendición para que la bendición esté de generación en generación. ¿No te da gusto saber que usted puede bendecir a sus nietos? A ver, los que tienen la dicha de haber visto a los nietos, los que tienen la alegría de saber que Dios nunca nos abandona, siempre nos envía un ángel, un ángel, siempre nos envía una, un, ¿cómo se llama eso? Una palabra, por eso necesito una palabra para salir de mi mente. Azarías oró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, ¿cómo lo llamó? Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, por el honor de tu nombre, por el honor de tu nombre. Por eso es que cuando tú oras con el Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenemos que ir despacio con esa oración para que nosotros podamos recibirla y llenar nuestro corazón de esperanza y de alegría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo tengo la abundancia de la confianza en el Señor, yo le voy a decir a mi sobrino, Dios te bendiga, hijo. Yo le voy a decir a mi sobrina, Dios te bendiga. Yo le voy a decir a esa persona, le voy a elogiar por su trabajo, a ese compañero de trabajo, a ese subalterno. ¡Qué bien hiciste! Yo no me voy a fijar en lo que hizo mal, yo me voy a fijar en lo que hizo muy bien. A veces que hacemos un trabajo, se limpió la cocina, muy bien la cocina, por ejemplo. Y entonces, pero, mira cómo quedó el saguán, el saguán sí quedó feo, mire. Entonces nos fijamos en lo feo, pero el detalle, mire, pero ¿por qué no ve la cocina como quedó de limpiecita? ¿Qué le vas a elogiar? Ay, Sidra, ¿cómo le parece a usted eso? Justamente nos detenemos en el defecto, más no nos detenemos en lo otro, en lo que debíamos de... Así le hacemos con los niños. Le decimos, entonces, lo bueno que hizo, la tarea de ayer la hizo muy bien. La de hoy metió la pata. ¡Ay, nos quedamos en la metida de pata! No, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos? Por eso necesitamos tener la mente del Señor. Dice la inspiración del Señor, dice el Señor, no siga la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente. para, para, que puedas saber lo que es bueno, perfecto, agradable a Dios. Dice, continuando justamente con este texto de Daniel, que nos va a ayudar justamente a aprender a alabar al Señor. Entonces, como dicen, aquel tiempo a Sarías juró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora, no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incincio, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido, por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados, que sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Tratamos de seguir tu clemencia, tu bondad, misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Hermoso justamente este texto de la primera carta, de la primera, es la primera lectura de hoy. Es del libro de Daniel. Entonces, cómo detenernos justamente para darle gloria y alabanza a nuestro Dios por la grandeza. Qué grande y poderoso, cuán grande y misericordioso es el Señor. Oiga, cómo el hilo del conductor de la liturgia, cómo dice el salmista, sálvanos Señor, que tú eres misericordioso. ¿Por qué dice el salmista eso? Porque tiene experiencias de la misericordia de Dios, porque ha vivido la misericordia de Dios. Vamos, ¿cantamos nosotros? No, no nos cantemos. Vamos a una pauta, pero antes vamos a recordar el teléfono, 0414. ¿Cuál? El teléfono de aquí en la radio, 0414 700 700 1533 1533 Vamos a una pauta y ya regresamos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni ni siquiera pensado. ¿Usted sabe quién es José y Nayib? ¿Tú conoces? Sí, señor. ¿Quién? Los ángeles de nosotros. Un colón. Ajá. Dios les bendiga. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Acuérdese que si tenemos hoy cuidado de lo que significa el Salmo 24 entre paréntesis usted busca en su Biblia el 25 y va a encontrar esto, esta petición. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Por eso tienes que leer la palabra de Dios en voz alta. ¿Para quién? ¿Que la escuchen los demás? No, 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 no. para que tú la escuches y porque hay una fuerza intrínseca. Oiga, una fuerza intrínseca. Hay un poder sobrenatural cuando tú proclamas la palabra en voz alta y entonces por eso necesita usted estar solo porque eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿qué hace? Que el ambiente se va, las influencias malignas se van porque está proclamando la palabra de Dios. Acuérdate, Señor Jesús. Acuérdate, el Salmo es hermoso de verdad. Sálvanos, Señor, tú eres misericordioso. Sálvanos, tú eres. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrese, no, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Recordemos que estamos viviendo este tiempo de cuaresma que es tiempo de preparación al gran acontecimiento, a la celebración de la Pascua del Señor y Pascua es paso del Señor que debe, que trae para nosotros la gracia de volvernos al Señor. Por eso tenemos que de verdad interiorizar este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saber que le hemos costado demasiado, que Él ha pagado la deuda que nosotros habíamos contraído contra nuestro Padre Dios, que Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él ha ido a la muerte y muerte de cruz para en la cruz someter la muerte y el pecado y es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos trae el perdón de nuestros pecados. Dice el Salmo, acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura según ese amor y esa ternura acuérdate de nosotros porque el Señor es recto, bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos Señor, tú eres misericordioso, es la misericordia de Dios, el amor infinito de nuestro Dios, por eso se llama pasión de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Usted sabe cómo escribimos nosotros un mensaje para que podamos leerlos todos. A ver, CPC, corto, preciso y conciso y ya saben que las invitaciones, que las súplicas para nombrar a las personas en la celebración de la Eucaristía, eso es a las dos de la tarde que nosotros, que usted puede escribir cómo se llama para que sea tomado en cuenta en la celebración de la Eucaristía esa persona que necesita nombrar que ya se fue para el cielo. Ajá, Dice que leemos algunos mensajes, sí, dice, buen día desde Canellas en sintonía Daisy, una bendición escucharlos día a día. Gracias, Daisy. muchas gracias. Feliz día, Dios les bendiga por tan hermoso programa María del Rosario de TRT. Ah, María del Rosario, uy, qué bien, gloria a Dios y toda la gente que está ahí en ese momento, bendito sea que están en la oficina de TRT. Dios les bendiga. Otro mensaje, apégate al Señor, no te apartes de Él, si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Eclesiástico 2, 3. Para saludar a Alba, a Julio César, Raúl, Jesús María, María Azucena, de parte de un gran amigo de la Florida. Pero no nos dice el teléfono. Tiene que decirnos el teléfono para poder que ellos se comuniquen con usted, querido hermano. Qué buen programa, nos alegra la vida con la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es Antonio Vázquez y nos quiere que le demos el teléfono. Tiene que llamarnos personalmente aquí en la emisora y entonces podemos darle el teléfono. Buenos días, mamá Isidra, papá Liz, bendición, qué alegría escucharlos. Estamos en sintonía del programa Davis Esteves y su familia. Qué bueno. Un saludo para Davis. Y Lourdes seguramente que está escuchando. Muy buenos días, señor Eli y señor Isidra. Soy una fiel oyente, pido oración por mi nuera que me humilla mucho, de la misma forma ha puesto a mi hijo en mi contra y a mis nietos. Oro siempre por ellos, pero pido que me ayuden a orar. Ahora escúcheme, escúcheme esto, ore siempre por ellos, pero también empiece a orar por usted, porque si usted puede encontrar, si se llena de la fuerza divina, tendrá victoria y alegría de que su oración ha sido escuchada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya dice el Señor, ya dice San Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo voy a tener la fuerza y el poder de perdonar a nuestros acusadores, que nos señalan y nos hacen y nos humillan para yo amar y entender por qué el Señor nos enseñó, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, sírvale a sus enemigos, el que te pide que camine una milla, camina dos millas, no resistas al malvado, eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso, si mi alma se llena de Dios, es más fácil orar y perdonar si mi alma se llena de Dios. Otro mensaje por aquí, de verdad que bueno, gracias a Dios, nos alegramos por este mensaje, muy buenos días, queridos hermanos Alicidra, bendecido amanecer, quiero participar que nuestro párroco Joel Javier Escalante Buitriago, ya evolucionando muy bien, bendito sea Dios y alabado sea su misericordia tan grande hacia él, grande es el amor que tiene por sus hijos y ha escuchado nuestras súplicas, nuestros ruegos, Dios les pague por tanto, por ayudarnos en sus oraciones, sigamos orando para que pronto esté con su familia y en la parroquia Buen Pastor de Puente Real, gracias, mil gracias señor Jesús, gracias por tu infinita misericordia, misericordia, rey de reyes, señor de señores, gracias por esta buena noticia, quiero saber de ustedes si están reuniéndose en la fundación y qué día para yo poder ir, no, todavía no nos estamos reuniendo, recordemos que estamos en obediencia, no hay reuniones de las diferentes comunidades y a otro lado, buenos días, Dios bendiga, Radio Natividad, pidieron que oren por mi esposo Eber Arellano y por mí y la señora Fanny Rodríguez, que se bendiga a esta familia, hola, buen y bendecido día, un cordial saludo, gracias por recomendación de la lectura del libro ayer de Segunda de Reyes, Dios es infinitamente siempre, debemos confiar en él, se les quiere Ronald, Ana María, Javier y Ronald, feliz día, gracias por el que se lo bendiga, Dios les bendiga, y Ana María y sus hijos, bendecida mañana señora Alicia y señora Isidra, escuchando desde el Llanito vía Capacho, por favor, necesitan la dirección espiritual, donde pueda acudir señora Sandra, bueno, ahí estaremos, paso el día preocupada y angustiada, altamente agradecida, el remedio, la fe viene por oír la palabra, escuche, escuche, mire, nosotros siempre estamos a las ocho de la mañana, si usted escucha varias veces, llegará un momento en que se llena de Dios y entonces, ¿qué puede? ¿qué dice? si tomamos en serio su palabra, deseándola, cumpliéndola, nuestra vida se llenará de fuerza divina, victoria y alegría y nos despedimos de la muerte, ¿por qué? porque la muerte nos trae como nosotros consecuencias graves, entonces, si tenemos vida, vamos a tener vida y la vida comienza ya, desde este momento para tomar el avión que nos va a llevar a la patria celestial, ¿a dónde nos va a llevar? a la patria celestial, dígame si, ayer decía la madre, la madre, Angélica, que contaba que se había tomado un avión y iba en el avión y después que van en el avión entonces cuando de pronto dicen estamos aterrizando en Miami y entonces ella dice ¿cómo si yo iba para otra ciudad? ¿cómo así? y entonces iba con otra homonga y las dos se habían equivocado y habían tomado el avión diferente y se equivocaron entonces decían si y si nosotros nos equivocamos y tomamos el avión y vamos es para no le digo para dónde para el infierno entonces ¿por qué? porque cogimos el avión que no era entonces por favor vamos a tener la confianza y la seguridad que Jesús es la ruta a seguir Él es el Señor Él es el camino la verdad y la vida bueno estamos terminando ya buen día agradecida y bendecida gracias al Señor Dios por todo abrazo buen día de la Huacara en sintonía abrazos a quien me reciba este saludo Dios es grande Dios les bendiga bueno gracias por todos estos mensajes de verdad que que nos alegran y pues saber que hay tantas personas en sintonía buscando justamente y porque tienen sed y hambre de Dios bueno se nos acabó el tiempito muchos saludos y muchas atenciones para la familia para la gente de Colón que nos inscriben y a veces yo no sé cómo se llama se me borran los mensajes y no sé qué es lo que pasa bueno bendito sea Dios la tecnología la ropa ay tan linda la tecnología de ropa ese es el problema mire se está riendo grande este cuando el como es cuando la tecnología tecnología avanza el campesino sufre otro mensajito para aquí muy buenos días para esta maravillosa pareja que nos alegra y bendice cada día en este bendecido programa para pedir oración por los enfermos los viejitos que están en los ancianatos que Dios les lleve salud y fortalece y a todos las personas que están viviendo de viviendo de ellos viendo de ellos perdón viendo de ellos Dios les bendiga es de San Félix Colón un saludo también a todas estas partes donde está llegando la programación de Radio Natividad le agradecemos al Señor quédense con la lectura de Daniel 3 del 25 en adelante del 34 al 33 para que ustedes oren con ese texto quédense con el Salmo 25 en sus Biblias porque ese es Salmo 24 entre paréntesis ese Salmo nos va a ayudar a nosotros porque el Señor es recto bondadoso indica a los pecadores el sendero guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos y descubre a los pobres sus caminos ¿qué pasó? ¿estamos listos ya? sí recordemos que descubre sus caminos a los pobres recuerden que el Señor nos dice en la bienaventuranza bienaventurado a los pobres de corazón porque de ellos será el reino de los cielos pobreza en nuestro corazón para que nosotros busquemos de Dios cuando hay soberbia en nuestro corazón cuando creemos que ya lo hemos alcanzado todo eso no no van para el baile pero cuando hay pobreza en nuestro corazón que es en nos sentimos necesitados realmente de Dios necesitados de Dios así que ese es el pobre corazón bueno seguimos dandole gracias al Señor sigan orando mis queridos hermanos sin sin desanimarse Jesús Jesús nos enseñó claro cómo hizo la viuda aquella para que el juez malo le hiciera justicia cómo fue que hizo bueno le siguió insistiendo al juez malo el juez malo le siguió insistiendo 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 y la sorpresa es que un buen día el juez malo dice no ya se lee justicia esta viuda que no me moleste más y le hizo justicia entonces qué es lo que dice el Señor orin sin desanimarse y Jesús nos muestra en en Lucas 18 1 esa experiencia con la viuda y qué pasó con esa viuda porque la viuda el Señor le hizo qué le hizo buenos días las bendiciones a todos saludos también a la hermana Lady del ancianato que está cumpliendo años hoy bueno que Dios nos siga bendecirle acompañándonos los quiero mucho cuídense que bien gloria a Dios qué bueno bueno o no sí buen día hermosa pareja gracias por hacernos vivir nuestro día el día con mucha con mucha fe Dios les bendiga de parte de Yuley bendiciones para ustedes a la Isidra hermosos instrumentos del Señor y para todos los servidores de Radio Natividad saludo desde Pirineo bueno gracias por cada uno de estos mensajes y gracias por el cariño de la gente que siempre nos anima así que el Señor pues nos bendiga vamos a terminar ya el programa diciéndoles bueno que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música vámonos escuchando Radio Natividad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.